¿Nos vamos? A ver si se sabe en este estribillo Voy a bajar de acá porque estoy haciendo lío con el sonido A ver si se sabe en este estribillo que dice Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vale, vale, vale Escuché, a ver, ¿se dieron el gusto de dejarme así? Y así me responden ahora Con esa poca energía Vamos arriba con todo Con música, ahora sí, les decimos gracias a todos ustedes Y ojalá cuando termine la noche los quiero ver a todos así de esta manera ¡Vámonos más! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!